Hola mis panas, ¿qué tal están? Bueno, les explico, trabajaré de limpiadora doméstica, pero les robaré todo el dinero que tienen en su caja fuerte. Así que mis panas, ¿entendieron? Da igual, solo vean. Hola, ¿qué tal? Soy una limpiadora doméstica. Mi mami no está, lo siento. ¿Pero sabes cuándo volverá? Y también mi mami me dijo que no le abriera la puerta a desconocidos. Pero yo soy de confianza, hija de los angelitos. Te lo prometo. No. Tengo taquitos. Me parece que no. Para nada, la quiero conocer monada. Pues entonces... Pues chaocito, que te vaya bien. Mis panas, vamos a entrar por abajo, así que silencio. Leti, ¿qué haces aquí? Aquí haciendo mi trabajito, señora. Mira una cucaracha, ¿puedo limpiar tu casa? No hace falta, gracias. Te tengo que decir algo, me suenas de alguna parte, pero bueno, ¿seré yo que me estoy haciendo vieja? Bueno, que tengas un buen día. Bueno mis panas, yo seguiré limpiando, así que que tengan un gran día. ¡Bruh! 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 ¡Bruh!